Carlos Guevara presenta Ideales ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Acaso llegó a tu fin un nuevo amor? Dame un abrazo de mi corazón Si yo era tu único amor ¿Qué más amamos? Dejaste de creer en lo que te he dado Ahora tienes un nuevo amor ¿Por qué me has cambiado? Porque yo, porque yo, esas son todas mentiras Es un error, es un error Que malestarán nuestras vidas Y arrepentirás corazón Y arrepentirás aquí Y arrepentirás Carlos Guevara presenta Ideales Oh, no De corazón ¿Qué está pasando? Nuestro amor Se está acabando ¿Cómo por él? Que nuestro amor desapareció ¿Acaso llego a ti Un nuevo amor? Dame un abrazo De mi fracaso Si yo era tu mismo amor El que me has amado Tienes que creer En lo que te he dado Ahora tienes un nuevo amor ¿Por qué me has cambiado? ¿Por qué yo, por qué yo Quizás no puedas cumplirás Sin error, sin error Que cambiará nuestras vidas No arrepentirás corazón No existiera alguien Dije contigo No es todo No es todo No es todo No. Gracias por ver el video.